Y ya está, pues, entonces estamos... ...por otro... ...por otro... ...y ya he hecho... ...15... ...y repito... ...bueno... ...lo primero... ...he traído esto... ...que toda carrera por material no puede saltar... ...y son sacos, ¿vale? Algunos tendrán buen recuerdo de su infancia, otros más malos... ...pero... ...todos hemos jugado... ...del hombre del saco, ¿no? Sí... ...todos hemos jugado alguna vez a la carrera del saco... ...sí, sí... ...sí... ...después de... ...siete voluntarios aquí... ...ahora lo va a hacer... ...esto sí que es... ...intendencia, ¿eh? ... ...cuál es el castigo, Martín... ...el castigo es... ...una mosca... ...pero a balonazo... ...una mosca... ...pero a balonazo... ...espera... ...habéis escuchado... ...como si... ...es que ya tiene la boca... ...que no tiene que quedar... ...mucho bien... ...sin castigo... ...nooo... ...porque... ...la regla... ...no hay que llegar... 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 ...como lo otro... ...y esto lo otro... ...y esto... ...está ahí y lo peé... ¡Uh! ¡No hay por qué dice...! ...oops... ...la regla... ...no... ...que hay... ...no el be sor... ...¿ya ya no? ...no he entendido... Espera, para, para... Y de vuelta. Venga, preparado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.